Trujillo Rodríguez son los apellidos de un hombre investigado por amenaza con arma de fuego. Fue el OIJ de Grecia quien realizó un operativo en San Ramón, específicamente en calle San José, con el objetivo de detener a este sujeto investigado por presuntos delitos de amenaza y accionamiento ilegal de arma de fuego. Es decir, sí disparó. Al hombre lo abordaron los judiciales mientras estaba en su casa de habitación después de que se presentara una denuncia semanas atrás en los tribunales de Grecia.